Gracias. Yo quería centrar rápidamente la presentación en dos cuestiones básicas. Como la mesa es sobre mercado, lo que quería explicar un poquito es cómo ha cambiado, cómo está cambiando el mercado del petróleo desde el punto de vista de su funcionamiento. Me voy a referir al mercado de futuros y a lo que yo considero los temas claves. Y luego, en los últimos minutos, si quieren, pues hablamos un poco de lo que está ocurriendo ahora realmente, es decir, de lo que es el mercado del petróleo. Primer punto, es muy importante que la conferencia tenga lugar hoy, porque hoy realmente todo el mundo dice que el precio del crudo se está determinando en el mercado y que no está siendo determinado por el regulador último, que es el cárter de la OPEP. Yo quiero comentar con ustedes, como les decía un poquito, cómo es el mercado centralizado, el mercado TC, el tamaño que tiene. Luego, cómo ha cambiado la regulación tras la crisis de 2008. A partir de 2007-2008, la subida del precio del crudo dio lugar a una reflexión de todo sobre cómo estaba organizado. Luego, hablar dos momentos sobre las características del mercado de petróleo, que es básicamente los contratos que son los más negociados, y al final sobre la evolución reciente de precios. Bueno, pues, miren, aquí hay muchos gráficos, los van a tener, pero lo que les quería poner de manifiesto es lo siguiente. El mercado, como mercado de petróleo, no existe prácticamente hasta el año 85-86. En el 83 se crea el contrato del mercado de futuros del famoso West Texas Intermediate en la bolsa de Nueva York, pero anteriormente lo que existía eran o bien contratos de largo plazo y de vez en cuando, sobre todo en Estados Unidos, un precio spot para lo que eran los precios, perdonadme, los contratos marginales. Realmente en el 88 sí que comienzan a negociarse masivamente por dos razones. Uno, en el 85, PMI, o Petróleo Mexicano, decide ligar el precio de sus exportaciones a lo que ocurre en la bolsa americana y, posteriormente, Saudi Aranco establece que para su contrato a largo plazo también haya un precio de mercado, aunque sea un suministro largo. Pero yo tengo una fecha ahí, es 2004, que es la que necesitamos para entender el funcionamiento actual de los mercados de futuro del petróleo, que es el año en el que cambia la legislación americana y se permite invertir en futuros de petróleo como un activo de inversión para los fondos de pensiones. En realidad, el año 2004 tiene dos características. Una, en el mercado de contado, la entrada masiva de compras de China y dos, esta actualización de lo que sería un nuevo agente que interviene en el mercado. Yo siempre digo que en el mercado de petróleo lo importante es dónde se determina el precio. En el mercado de físicos, donde hay entrega de barcos, o en el mercado de futuros, donde hay paper barrels, es decir, donde se negocia un precio para entrega que, en algunos casos, como saben, no se entrega físicamente, sino que se cierran los contratos. En principio, el desarrollo de estos mercados, que existen dos, la bolsa de Nueva York y la bolsa de Londres, básicamente, pues en media es el mercado organizado y ahí la negociación diaria es 50 veces la negociación diaria en físicos. Por lo tanto, suele haber más liquidez y suele ser el mercado donde nosotros tenemos una visión global de cuál es el precio del crudo. No voy a entrar en por qué este gráfico es como es, pero básicamente dos ideas. La negociación entre el mercado del West Texas y el Brent, en términos de contrato negociado, hace lo que ustedes están viendo aquí. Y esto ya lo vimos en los años 60 y en los años 70 con la creación del euromercado, del euro dólar, perdónenme, y tiene que ver con temas de regulación y con temas de qué petróleo tenemos. Por ejemplo, si ustedes ven la negociación en verde, lo que tenemos es cuánto tenemos de negociación del West Texas, ven como la bolsa de Nueva York, ese es el contrato que se negocia, y de pronto la bolsa de Londres negocia un contrato sobre el futuro americano. ¿Por qué? Pues es igual que cuando se creó lo que hoy llamamos el euro dólar o casi la city, básicamente por temas regulatorios. Luego los temas regulatorios en este mercado son importantes. Lo segundo es por qué el Brent en esta última parte deja de crecer como porcentaje del mercado. Básicamente porque no existe tanto crudo Brent y por lo tanto cuando se produce la revolución del shale en Estados Unidos, lógicamente el mercado subyacente, el contrato está en futuro, pero el mercado subyacente es la producción de crudo y en Estados Unidos ha habido una revolución que es la revolución del tight oil. Este gráfico tiene muchos colorines, pero es muy fácil si lo hacemos en un segundo. Mire, a pesar de todo, la importancia del mercado de commodities como activo de inversión no es muy grande cuando uno lo compara con lo que son los OTC, es decir, los mercados de derivados de productos financieros. Pero para que tengan una idea cuál es el tamaño de este mercado, estamos hablando de un tamaño de mercado en el que el valor de mercado bruto, no el nocional, el valor de mercado bruto, el nocional es 800.000 billones de dólares, es 10 veces el PIB mundial, es aproximadamente el mercado bruto OTC, lo que tienen aquí, pues es aproximadamente la mitad del PIB mundial. Los commodities son los menos importantes, los más importantes son la tasa de interés y la tasa de cambio, pero a nosotros nos interesan las commodities. Entonces, el valor bruto de mercado en commodities sobre decanter, que es lo que se ha cambiado la regulación, es aproximadamente, pues aquí está, el valor de mercado son 2 billion y lo que le quería mostrar es cómo ha pasado en un momento de este tipo, en el que esto es 2007-2008, a una situación en la que estamos bien, pero todavía la negociación en OTC es bastante más baja de la que era. Esto es consecuencia de la regulación. ¿Por qué les estoy contando el mercado de OTC? Bueno, porque el mercado de OTC es el mercado de los bancos con sus clientes y es en buena parte el que se ha regulado. ¿Qué cambios ha habido en la regulación? Los cambios en la regulación nacen, primero se convocó una reunión por, la convocó, la pidió el presidente del G20, en aquel momento era el Reino Unido, se convocó en Saudi Arabia, de raíz de ahí, luego está la reunión de Pittsburgh, y empiezan a regularse cambios propuestos por el G20 sobre el mercado. Entonces, ¿qué cambios ha habido? Básicamente se ha regulado en el mercado de físicos cómo se produce la información sobre el precio. Es decir, ¿cómo saben ustedes que el precio es el que es? Bueno, pues igual que ha habido problemas con el sistema para los precios de los tipos de cambio en los bancos, la formación de ese precio, pues aquí ha habido también una regulación, que básicamente es incrementar la transparencia de lo que se llaman, ahora lo verán las agencias de precio, que son Platts y Argus fundamentalmente. En la operativa de derivados lo que se intenta es evitar el riesgo sistémico. Recuérdese que todo esto es consecuencia de la subida del precio del crudo y de la crisis de Liman. Entonces, en los derivados OTCs la filosofía es todo aquello que se pueda tiene que ir a una cámara de compensación y todo aquello que se pueda tiene que tener márgenes. Cada día se debe liquidar la posición y no puede haber una posición abierta. Y lo tercero son los participantes. Los participantes básicamente tienen que ver con quiénes de los bancos que están regulados participan y qué coste tiene participar en estos mercados. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo creo que esto ha tenido influencia en el funcionamiento del mercado. Bueno, la verdad es que me da tiempo, Pedro. Lo voy a meter todo en 15 minutos. Eso significa que este gráfico ya es el más complicado y ya paso a lo sencillo. Miren, las reformas en un mercado que es fundamentalmente internacional, el mercado de físicos, como lo decía, lo lleva el IOSCO, que es la Asociación Internacional de las Comisiones Nacionales de Mercado de Valores, y afecta un poco al Price Reporting. Aquí ya les he dicho lo que es en la operativa de derivados y en los participantes, es a los inversores bancarios se les limita la intervención en estos mercados, no pueden tener, ya en el caso de Estados Unidos, actuación propia, es decir, tienen que hacerlo a través de clientes, y además les consume más capital de lo que consumía. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay dos mercados, uno en Estados Unidos y otro en Europa, y la legislación avanza, pero en, como se dice, a pasos distintos. Pero ha habido un primer efecto. El primer efecto es quiénes componen este mercado. Entonces, ¿quiénes son los que han entrado como consecuencia de los cambios en la regulación y quiénes son los que salen? Miren, han entrado bancos medianos, Wells Fargo, Standard Bank, Macquire, y han salido bancos de inversión, Morgan Stanley, JP Morgan, incluso Goldman Sachs. Estos han salido tanto en el negocio de físicos, como en el negocio por cuenta propia financiero. ¿Quiénes son los que no acaban de salir, como decía, pero han reducido su participación? Pues igual, son bancos. ¿Quiénes entran? Pues entran los que ahora mismo determinan el precio en el mercado, en mi opinión, que son empresas de trading. Son empresas que lo que hacen básicamente es almacenar crudo, comprar crudo, comprar producto, venderlo, intercambiarlo. Son los grandes traders ahora mismo del mercado, y aquí tienen algunos de los nombres. ¿Por qué hay también empresas como BP, como Shell o como Repsol? Bueno, porque estas empresas también tienen una función de trader muy importante. Están comprando, están vendiendo y están almacenando. ¿Por qué digo que son los que determinan el precio del mercado en la situación actual? Porque en la situación actual hay sobreoferta. Cuando hay sobreoferta y uno piensa que el precio del crudo a futuro va a subir, lo que tenemos es un contango. El precio al contado está más bajo que el precio a futuro, y por lo tanto, si uno almacena y vende en los mercados de futuro, lo que tiene es un beneficio garantizado. Hoy el contango está sosteniendo el precio. ¿De acuerdo? ¿Hay capacidad de almacenaje? Bueno, aparentemente sí lo hay. Esto es otra regulación que me salgo. Yo les quería hablar de las características del mercado. La relación entre el mercado de futuros y el mercado de contado viene dao porque al final de la vida de un contrato de futuros hay una entrega física o una compensación. Y lo importante es que no haya diferencia en ese momento entre lo que es el contrato a futuro y lo que es el contrato spot o de entrega. En el caso de los americanos, las diferencias es el azul claro, salvo momentos muy puntuales, son mínimas porque la entrega es en Cushing, hay muchísimo almacenaje en Cushing. En el caso del Brent, la entrega es un poquito complicada y distinto cómo se produce la reacción y de vez en cuando hay momentos en los que el precio se separa, pero no se suele separar más de dos o tres dólares. ¿Por qué hoy está más abajo el dated Brent, la entrega física, que el futuro? Bueno, pues básicamente porque sobra crudo en el mercado y porque, digamos, hay debilidad en el mercado spot. ¿Pero está funcionando bien el mercado? Sí, es cierto que hay unas pequeñas diferencias, como ven en el Brent, estamos hablando de 1,5 dólares, pero en general la conexión entre el mercado de futuros y el mercado de contado está funcionando. El tema es dónde se está hoy en día formando el precio. En nuestra opinión, se forma el precio hoy en el mercado del contado porque, como les decía, lo que marca el tema es cuánto crudo hay en el mercado. Si nosotros tuviéramos una situación financiera o una situación de consenso sobre que la OPEP está recortando la producción, pues al final el precio los obtienen los que tienen el consenso del precio de la OPEP. Ahora no hay ningún consenso. Entonces, lo que hay que mirar todos los días es qué señales tengo del contado. Y el contado es quién está comprando barcos y qué producción tengo. Este mercado es muy short-sighted. Entonces, si ustedes ven los contratos más negociados, lo que les quería decir es que el contrato más negociado en el mercado de futuros es el primer mes, pero básicamente toda la concentración, toda la negociación se concentra entre el primer mes y el año. Es decir, aquí podemos tener una curva de futuros en la que nos diga que el precio del crudo va a estar en 50 o 60 dólares, pero en realidad lo que nosotros vemos es que la liquidez de todo este mercado se concentra en el corto plazo. Y básicamente en el primer mes, probablemente en el segundo mes y luego en los meses de junio y en los meses de diciembre, sencillamente para terminar, digamos, para cerrar posiciones de HECI. Dos mensajes. Por lo tanto, ha habido unos cambios regulatorios muy importantes. Hay más transparencia en la formación del precio del contado. Hay mayor coste financiero para las entidades financieras de entrar en este mercado. Hay menos riesgo sistémico porque todos están en cámaras de compensación y los contratos que no están lo estarán en el futuro. Pero en momentos de volatilidad hay menos agentes que puedan tomar lo que se llama la visión contraria del mercado. Es decir, si usted ve en el mercado que sobra petróleo y usted piensa que la tasa de declino de los campos y que la historia del petróleo te dice que es insostenible este nivel de precio, usted tiene que tomar una visión contraria a lo que es el mercado de físicos, que es que sobra crudo. Eso tiene un coste y por eso no vemos realmente lo que ha sido antes una actuación muy clara que era el aumento de la posición de la banca. Miren, esta es una caída del precio del crudo tal como ha sucedido. Estamos hablando de caídas del 50, del 60%. Una parte o casi todo se atribuye a que ha caído la oferta. Yo creo que lo que ha caído es la oferta, perdóname, a que ha aumentado la oferta, yo creo que ha aumentado la oferta pero cae tan brutalmente porque lo que cae es la demanda. Es decir, la demanda se colapsa en la última parte del 2014 pero en realidad la información es tan mala que no lo dicen en octubre que se está colapsando en junio, julio, agosto y septiembre. ¿Qué ocurre? Que depende de lo que ustedes tengan en la cabeza de la reacción a la caída de los precios así tendrán un outlook de los precios del crudo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener una respuesta para la caída de los precios. Uno, los efectos sobre la demanda. ¿Cómo va a crecer esa demanda ante la caída de los precios? Yo tengo una visión. Efectos sobre la oferta, ralentización de la oferta. Hoy lo que importa es, oiga, a este precio ¿quiénes son capaces de producir? En el corto plazo pueden seguir produciendo. En el medio y largo plazo hay que invertir. En el medio y largo plazo no hay nadie invirtiendo. El CAPEX global ha caído el 30% a fecha de hoy. Y efectos sobre la OPEP. Ustedes pueden pensar que la OPEP no se va a volver a poner de acuerdo. Yo también. Pero lo que no pueden dejar de pensar es que el déficit público y el déficit por cuenta corriente de la mayor parte de los países de la OPEP crece. Y es obtenible, es sostenible en términos de importaciones de dólares que tienen en su reserva solo para tres países por más de un año y medio. ¿De acuerdo? Tengan su composición de lugar sobre estos efectos, analicen sus electricidades y digan qué es lo que va a pasar. Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque nadie tiene idea de cómo se va a comportar la revolución del shade. Este es mi último gráfico. Estoy casi en tiempo. Voy a tomar un minuto. Miren, la línea roja es cuánto del incremento de la producción de la oferta en OPEP viene de Estados Unidos. Entonces, tradicionalmente pensábamos que esta línea roja iba a decrecer, aumentaba, estaba dos años en torno al millón, millón y medio de barriles, y decrecía. ¿Por qué pensábamos que no era sostenible? El tema del tight oil, del shale oil, aumentos de producción, declino muy grande y cae. Hoy sabemos que lo pueden continuar a 100 dólares, barril, mucho tiempo. Pero a 40 o a 50 no lo sabemos. A 60 o 70 tampoco lo sabemos. Y esta es la cuestión. La oferta en OPEP ha crecido durante tres años más que en la historia del petróleo. Nunca había crecido durante tres años un millón, millón doscientos el barril. Si a eso le suman que nosotros los datos que tenemos de demanda vienen retrasados tres o cuatro meses, lo que sabemos es que la demanda en 2014, porque la economía se estaba colapsando, creció en 600.000. La OPEP lo que dice, Arabia Saudí lo que dice, oiga, si los americanos a 100 dólares por barril me dan un millón todos los años de más, y la demanda, hemos hablado de sostenibilidad para la OPEP, la sostenibilidad es sostenibilidad de la demanda. No se sostiene en el entorno de un millón de barriles. Yo tengo que estar continuamente cortando la producción. No voy a cortar la producción. Voy a ver quién es el que tiene el coste marginal más bajo y quién sobrevive. Y esa es la cuestión que está hoy pesando en los mercados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.